Las horas parecen interminables para quienes aún desconocen el paradero de sus seres queridos. En Ayacucho 632, el centro de información funciona durante toda la noche. La gente continúa alimentando sus esperanzas, en base a los equipos y especialistas que llegaron de Israel, aunque las novedades concretas sobre los posibles sobrevivientes sean escasas. Necesito buquear a mi madre, que está desaparecida desde ayer a las 10 de la mañana. Iba a su trabajo en la calle Tucumán, 2270, antes de la AMIA. Viene caminando normalmente por la calle Pasteur, desde Corrientes hacia la AMIA, y desapareció. Sabemos por gente que llamó que la vieron con vida, bajo el efecto de un fuerte shock de nervios. A quien pueda dar datos, mi madre es una mujer baja, de 67 años, mide 1,50 m. Está vestida con un saco verde, 7 octavos, una pollera gris, unas botitas marrones, una cartera negra, con textura delgada, té blanca. A quien pueda aportar datos, le rogamos que por favor se comunique con el 583-2400 o 901-9700. Se llama Rita Uborona, tiene 38 años, 1 metro 60 aproximadamente, cabello claro, menudita, trabaja en el cuarto piso de la AMIA. Y la estamos buscando desde ayer a las 10 de la mañana, no tenemos ninguna noticia positiva. Pido por favor que aquel que la haya visto en algún sanatorio, en un lugar que no hayamos recorrido, que por favor nos avise al 432-5306 o 553-0748. ¿A quién estás buscando? A Agustín Leu. ¿De qué edad? 21 años. Él está en el cuarto piso, la madre trabaja en el mismo edificio, ella está bien internada, pero él no se sabe nada hasta este momento. A pesar del tiempo mantenemos una esperanza que obviamente a medida que pasan las horas se van debilitando, pero siempre recordamos la experiencia del terremoto de México, se da como ejemplo, donde después de varios días se encontraron personas viviendo, de manera que queremos mantener esa esperanza. Lo que alarma un poco es la cantidad de personas desaparecidas que todavía no se tiene conocimiento, de dónde están el 74 según la lista que proporcionaron hace instantes acá, ¿no? Supera la que yo tengo, o sea, ¿acá le dieron el 74? Bueno, realmente eso está dando una dimensión del drama que puede estar, digamos, escondiendo ese montón de ruinas. ¿A estas horas cuántas personas fallecidas y heridas es la información que ustedes poseen? En total fallecidos 34 y heridos 147, pero muchos de ellos ya se han retirado a sus domicilios, los heridos. Mientras tanto, una ambulancia asiste a aquellos que no resisten las malas noticias o la ansiedad de la espera, pero a todos los mantienen en lugar la fe de que una nueva noticia ponga fin a estos dos días de vigilia después de la tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!